Voy a buscarme en el bolsillo, 3, 2, 1, grabando. Bueno, como nos agrada a nosotros que el maestro Aníbal Velázquez haya hecho parte de la delegación de Cincelejo Sucre para el departamento de Córdoba para que se encuentren con nosotros aquí en el sepelio del maestro Aniceto Molina. Muy buenas tardes, Aníbal. De Barranquilla, Cincelejo, Cincelejo con ustedes, porque la verdad es que quería darle el último adiós a ese gran amigo Aniceto Molina, el hombre que fue mi hermano, mi discípulo, hombre que sí se dio a querer conmigo, se dio a querer con todo el mundo. Era un maluarte prácticamente, de buen corazón. Cuando él comenzó conmigo duramos casi 5 años, 5 años, 6 meses, al lado mío, y viendo cómo tocaba yo, que agarró todo el estilo mío, e inclusive grabó con mi hermano José Velázquez, La Ronchita, que es la letra y música de José Velázquez, y fíjense ustedes, que fíjense cómo sale ese disco que parece que fuera Aníbal Velázquez que lo tocara, y es él que lo toca. Como canta mi hermano José Velázquez. Se fue para México, después que se fue para México, entonces él se quedó acá con... José se quedó conmigo nuevamente, y él estuvo también con... con el ñato Alfredo Gutiérrez. De todas maneras, pues para mí ha sido muy grande esa pérdida, porque... fíjate, bueno, si se hubieran grabado todas las conversaciones que él hacía desde... desde San Antonio para... para saludarme, para hablar conmigo, eso era tirando risa y hablando... es decir, comentando de los... de los... de las anécdotas que tuvimos estando juntos. Eso era muy bonito, muy maravilloso. Y por más que sea, cuando yo supe la noticia, eso me cayó muy... muy grande. Estuve casi todo el día sin haber... sin haber probado un bocado, lo juro con la madre. Que no pude contener el sueño ni contener el llanto. Maestro, ¿cómo se conoce con el maestro Aniceto Molina? Aniceto Molina llegó a Barranquilla y lo conocí en una peluquería, la peluquería la mejor. Y a él me chucaba el acordeón. ¿De la peluquería de quién, la peluquería? La peluquería era de... de un muchacho... Bolívar, que le decían Bolívar. Y ahí lo conocí, y me dice, este es el señor Aníbal. Y le dice, sí, yo soy Aníbal. Yo estoy aprendiendo a tocar acordeón, ya tocaba acordeón, pero no tenía digitación así. Dice, bueno, si quieres aprender a tocar, vete conmigo y nos vimos con Agilofay. Ellos tenían negocio en Medio de Parque. Y allá tocábamos toda la noche, casi. En ese negocio fue donde aprendió todo el estilo de ellos. Y ya, cuando ya tenía ese estilo, se quedó con José, mi hermano. Maestro, ¿nunca le propuso que se fuera con usted, de llevárselo para Estados Unidos, para Centroamérica, para que hiciera parte de la agrupación de Leal? Después que estuvo allá y ya tenía su éxito y todas esas cosas, me llevó, él me llevó, inclusive me llevó con cuatro músicos míos. Estuvimos haciendo varias presentaciones. Allá conocí yo a tu padre, creo que fue. ¿Cómo que sea? Sí. Allá estaba con él, ¿cómo que se llama? Este, Orlando? Leonardo Molinari. Leonardo Molinari. Y a los otros, ¿cómo es la gente? ¿Cómo se llama? Bueno, la familia Molinari. La familia Molinari. La familia Molinari. Maestro, la última vez que usted habló con el maestro Ariseto. La última vez, hace, te voy a decir, como cuatro o cinco meses. ¿Cuánto? Es que la iba a hacer acá. Bueno. Invitar a todos los músicos para que hubiéramos venido aquí a la Jalapín. De ahí no hablamos más, sino que yo esperando, pues, que él me volviese llamar. Pero yo estaba haciendo un trabajo en Panamá. Ah, de Panamá me llamó la señora mía y me dijo que Ariseto le llamó. Maestro, eh, el maestro Ariseto Molina hizo un espectáculo en Cincelejo. Yo esa fue la última vez. Con usted, con el maestro Alfredo Gutiérrez, con el grupo Miramar. ¿Ya él tenía la intención de retirarse? ¿Él le había comentado de eso? Él tenía, sí, él me lo había dicho. Yo tengo ganas ya de retirarme, a dedicarme allá en la finca. Inclusive lo voy a invitar para allá, voy a llevarme a hacer una fiestecita allá. Todo eso me lo dijo. Pero no pensé que se hubiera retirado de esa manera que se fue. Bueno, el maestro Aníbal Velázquez, se le salen las lágrimas en este momento, a recordar que ese gran amigo que hicieron tantos recorridos por la costa norte colombiana, impulsando la música nuestra, la música sabanera. Han sido uno de los grandes embajadores de nuestra música. Gracias, maestro. Gracias a ti, mi hermanito, por esta entrevista. Gracias. 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 Gracias.